Ay, Jerry, corazón, este personaje me gusta, pero también como que no me gusta, es como un perrito, bueno, un perrito jodidón. El problema es que nunca pasa la línea de mediocridad absoluta, de lo redimen de vez en cuando. Malditos escritores saben lo que hacen. Una de las cosas que más me fascinaron es que el lema del estudio es Make it Weird. Entre más bizarro y ridículo sea el concepto, más parece pegar.